Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche, acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, le cuento que vamos a hacer un programa sobre marketing en seguros, o marketing de seguros. Y tenemos el gusto de que nos acompañen, se los voy a ir presentando como están sentados, al señor Martín Feit, responsable de comunicaciones de marketing del Grupo Asegurador La Segunda. Un gusto, Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y un honor, tantos años que esto hablábamos, ¿no? Nos conocemos personalmente, por fin. En contacto vía mail, así que un gusto que estés acá. Muchísimas gracias. Y el señor Andrés Cuantín, gerente comercial de la mercantil Andina Seguros. Y el señor Carlos Gil, gerente de marketing y comunicaciones, perdón, de marketing corporativo. De la Meridional Seguros, que ahora es del Grupo Asegurador Fairfax. Sí, canadiense ellos. Bueno, ahora nos vas a ampliar. Gracias a los tres. Gracias, Andrés, por estar acá. Bueno, cuénteme un poco dónde está, he puesto el foco hoy del departamento, de la gerencia de marketing que ustedes están llevando adelante, de la compañía en la que operan. Andrés. Bueno, nosotros tenemos el foco puesto en el cliente, pero básicamente en estrategia de branding, de marca. Nuestra venta es el 98% a través de productores y lo que apuntamos es a que la marca tenga presencia en el cliente y ayudar de esta manera a la venta del productor. Esto estamos trabajando con una campaña nueva en la cual trabajamos con productos simples y transparentes. La ventaja del producto, trabajando a través de gráficas modernas, de comunicación más adecuada también a un público millenial, a un público joven, en distintos lugares, campañas de subte, campañas en redes sociales, en lo cual apoyamos sobre todo marca, pero con educación de los beneficios para el cliente de las coberturas. Ok. Siempre, digamos, en contacto directo ustedes con el público para reforzar marca frente al productor de seguros. La idea es que el productor cuando ofrece Mercantilandina, Mercantilandina sea una marca conocida y tenga sus productos conocidos para través del cliente y que no sea alguien que no seamos una marca que tengan que vender, sino que ya sea conocida. ¿Y en el caso de Mercantilandina? Bueno, como bien decía, Mercantilandina desde hace algunos meses, desde 2017, es parte del grupo asegurador canadiense Fairfax. Es canadiense. Es canadiense. Contanos un poco. Bueno, el grupo Fairfax es un grupo que como... su nombre no es muy conocido porque tiene un modelo y ahí voy a la pregunta. Su modelo operativo es totalmente descentralizado, de modo que con mucho sentido común dicen si vos conoces el país porque estás allí, vos sabés muy bien cómo llevar adelante el negocio. Eso a nosotros nos puso en un... a Mercantilandina este año cumple 70 años y bromeamos con que somos unos jóvenes de 70 porque nos sentimos muy motivados en esta nueva etapa, porque nos ha metido en una transformación y el foco es ese, la transformación con mirada hacia el cliente. Hay una transformación cultural interna muy importante que tiene que ver con esta descentralización. Merional, por primera vez en 70 años hemos definido la misión, la visión y los valores de la compañía. Una misión que tiene que ver con la simplicidad, con la transparencia, con estar cerca de nuestros clientes, de las personas y empresas que confían en nosotros. Una visión que es muy ambiciosa. Nos hemos propuesto transformar la manera de hacer seguros en Argentina. Justamente a través de esto, a través de la simplicidad y la transparencia, sabemos que el seguro no es una actividad que tenga la mejor prensa, la mejor reputación, la letra chica siempre aparece entre las debilidades. Y acá y en ningún lugar del mundo, porque eso no es algo argentino. Correcto. La mala prensa, el seguro. En esta simplicidad queremos hacer que el acceso a la compañía, los procesos de la compañía, transaccionar con la compañía sea fácil, el acceso sea fácil. Y en la transparencia queremos no solo ser honestos, que obviamente viene en el combo, no nos proponemos otra cosa que eso, sino también explicar qué es lo que hacemos, evitar la letra chica, ser muy claros cuando le estamos diciendo a alguien qué es lo que estamos cubriendo. El foco, te decía, está puesto en la transformación cultural, que tiene hacia afuera una mirada hacia el cliente muy importante. Estamos con una transformación digital muy importante, porque esta simplicidad se tiene que traducir en procesos simples, se tiene que traducir en herramientas que hagan que el acceso a la compañía sea más fácil, de modo que la transformación digital es clave en este momento. Igual de eso vamos a hablar de esto. Sí, tal cual es. Creo que el tema digital es uno de los ejes. Da para mucho. Bueno, y en ese sentido, y termino con esto, estamos a nivel branding, por supuesto que haciendo que esta simplicidad, transparencia y protección, cercanía, se traduzca, no solo en la imagen, sino también en la identidad de la marca, que es en definitiva nuestro ADN y lo que vale. La imagen puede decir mucho, pero si a la hora de entrar en contacto con la compañía te decimos otra cosa, claramente no estamos siendo correctas. Y que el grupo canadiense deja o permite que siga la marca Meridonard, ¿verdad? Por supuesto. Que es la política de ellos en todos los lugares, no está, que operen las marcas fuertes. Además en el último tiempo también AIG ha cambiado un montón de nombres. Fueron también, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Sí, Chartis. Chartis, fueron Chartis. Así que Meridonal, una empresa de Chartis, una empresa de AIG. Meridonal cumple 70 años, no solo como compañía, sino también como marca. Como marca. Así que hay que aprovechar ese capital y ese activo que tenemos. Buenísimo. Martín, la segunda, contanos. ¿Cuántos años hace la segunda? Bueno, ya que estamos hablando de cumpleaños, la segunda de este año cumple 85, el 11 de julio. Así que en lo que es la construcción del branding, estamos enfocados fuertemente en el cumpleaños de la organización. Básicamente en dos puntos. Uno, seguir impulsando la figura corporativa de Manu Ginóbili, intentando vincular lo que representa a Manu con los valores de la compañía, en términos de esfuerzo, de sacrificio, de superación, de crecimiento. Y por otra parte... Tiene la longevidad, porque tiene 40 años Manu Ginóbili y sigue jugando extraordinariamente bien. Exactamente. Gran bachius. Exactamente. La verdad que para nosotros es un orgullo y bueno, nos permite seguir trabajando junto a él. Bien, el otro día hubo un partido, yo no sigo mucho el básquet, pero hubo un partido donde claramente fue ofacionado por todos los hinchas. Sí, si bien lamentablemente después quedaron fuera de los play-offs, ese partido que jugó fue realmente excepcional y más a la edad que tiene y contra esos monstruos. Bueno, ahora han vinculado a la marca, desde hace bastantes años a la figura de Ginóbili. Antes lo hacían con Luciana Aymar. Siempre fuimos. Otro acierto. ¿Qué más? En cuanto al foco... Y el otro foco está puesto en lo que tiene que ver con el nuevo claim que nosotros estamos teniendo hace tres años, que es lo primero sos vos. Que, como dijeron los colegas, también nosotros hacemos foco en el cliente. Y básicamente lo que queremos es transmitir un mensaje de que la segunda trabaja para hacerle al cliente todo más fácil, más rápido, sin perder transparencia, por supuesto, más sencillo. Y, por supuesto, a través de herramientas digitales que tienen mucho que ver con hacer las cosas más fáciles a la gente. De los múltiples canales que utilizan hoy las aseguradoras, que ya no es como en el pasado, ahora tienen un abanico de ametralladoras para llegar al cliente. ¿Cuál es el prioritario para la segunda? El productor asesor. Sin duda alguna, gran parte de nuestra producción, más del 85% de nuestra producción viene de productores asesores. Nuestra historia tiene que ver con ellos. Nacimos y crecimos junto a ellos. Por supuesto, hay que entender la transformación digital, que mencionaba el colega antes, pero nuestro mensaje es, y que vamos a profundizar y a consolidar en la convención que vamos a hacer en junio aquí en Buenos Aires, es vamos hacia el futuro, comprendamos los cambios, pero vamos todos juntos. Incorporar al productor a esa transformación digital. Por supuesto, creo que es uno de los principales desafíos. La transformación digital, que era lo que hablábamos, viene marcando el camino de la actividad, creo, del área de marketing para todos, porque surge por todos lados. Empecemos con el tema de los productos. Hay una política de flexibilizar los productos de acuerdo a las necesidades del consumidor, de este nuevo consumidor que totalmente transformado tecnológicamente. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Bueno, primero aclarar que ya que hablamos de edad, somos los más antiguos, no digo los más viejos, 95 años cumplimos este año. Ah, mirá. Así que... Mirá, 95, 85, 70. Con respecto a lo que me... La pregunta es, la transformación digital exige mayor simplicidad sin dudas, y el foco de las nuevas generaciones y todo es de ofrecerle y tener lo que quieren. ¿Y a qué me refiero con esto? En el mercado de seguros teníamos por costumbre ofrecer coberturas complejas. Cubríamos todo en una póliza, desde un combinado familiar, cubríamos RC combinado, el celular. Bueno, hoy hay que enfocar más en lo que el consumidor quiere asegurar. Su teléfono lo quiere asegurar un seguro exclusivo. Su mascota lo quiere asegurar un seguro bicicleta. Es decir, ir a lo que realmente quiere asegurar, porque es parte de la mejora de imagen también de esta letra chica que hablábamos. Bueno, en el seguro del hogar ha incluido un montón de coberturas que la gente no sabe. Entonces antes... Que tiene en general idea. Yo comento así, pero eso lo cubre la cobertura. ¿Leíste tu póliza? Está cubierto en la póliza del seguro del hogar. Ah, no, no. Se apunta a coberturas modulares, digamos. Si vos querés cubrir esto, podés agregar esto, pero de manera modular. No que para que asegures un bien determinado, te has que asegurarme un combo que no lo entendés, que no creés, que no sabés lo que tenés, que cuando no te interesaste en la compra y tuviste un siniestro, no es lo que esperabas. Entonces, hay que ir siempre de la manera más simple, comunicativa y asegurar lo que el cliente quiere asegurar. Hoy el cliente es muy selectivo. Creo que después vamos a hablar en un tema de seguro por uso, que también esto es lo que se viene. Y sin dudas, ese es el gran trabajo de transformación digital, empieza dentro de la compañía. Y empieza con inteligencia artificial, con manejo de datos. Yo creo que se habla mucho de la venta y la transformación digital se inicia desde adentro de la compañía, desde todas las áreas. Es el cómo manejamos los datos, cómo ofrecemos lo que el consumidor quiere en el momento que quiere, cómo vamos monitoreando los cambios de tendencia. Cómo le ofrecemos a la persona que está buscando ese producto. Ese producto y ir monitoreando. Agotado a esa cobertura para esa persona. Exacto. Y qué es lo que quiere en base a los datos que tenemos del cliente, cómo manejamos eso. Bien. Ahora todos han avanzado, me parece, en esa línea. Nos vamos a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan. Este soy yo, un productor de seguros de la equitativa. Y me gusta levantarme seis y media en punto. El agua, ni muy fría, ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas, bien equilibradas. Porque en la equitativa seguros, somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria. Y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bajala. Y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y marcosud. Siniestros. Denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Provincia Seguros. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina. Una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país. Para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Continuamos en Público Económico. Estamos conversando sobre marketing de seguros. Estamos charlando en este programa con el señor Fayt de la segunda, con el señor Cuantín de Mercantil Andina y con el señor Gil de Meridional Seguros. Vieron que no les dije a ninguno el la, porque estábamos hablando después de la... La la era del primer bloqueo. La segunda está bien. Sí, la segunda. Sí, los señores Mercantil, es Mercantil Andina y Meridional. Nos habíamos quedado, Carlos, antes del corte estábamos hablando sobre lo que comentaba también Andrés Cuantín, referido a toda la revolución tecnológica y que él hablaba de que es puertas adentro. Bueno, sí, como decía, la transformación es cultural. Lo digital es una consecuencia de una transformación cultural que tiene que ver con un cambio de generaciones y con un cambio de herramientas también. Ahora, para ofrecer productos, y en esto estamos todos de acuerdo, para ofrecer productos orientados al cliente o customizados, necesitamos conocerlo. Y me parece que, tal vez coincidan conmigo, una falencia que tiene la industria de seguros en Argentina es que conocemos poco al cliente. Tal vez por la particularidad de la intermediación, conocemos poco al cliente. Y conocer al cliente no implica dejar afuera, obviamente, la intermediación. Nuestro canal mayoritario son los productores de seguros y los brokers y lo seguirán siendo. Pero tenemos que juntos meternos en esta transformación digital, en esta transformación cultural y conocer al cliente, conocer qué necesita el cliente, cuáles son sus problemas para poder ofrecer soluciones. ¿Cómo se llega a conocer al cliente en este escenario? Porque todos operan fuertemente con productores y asesores y ha sido un eterno tema del mercado de quién es el cliente, si el cliente es del productor o el cliente es de la aseguradora. Yo tomo, ante todo el concepto que dijo aquí el colega de la Meridional, ante todo es una transformación cultural la que hay que promover. Y después, lógicamente, con muchísimo trabajo de sensibilización y concientización del productor, que se suma a las herramientas que uno puede llevar adelante. Por ejemplo, nosotros, la última campaña de comunicación que todavía está en curso, uno de los objetivos era obtener datos del cliente para poder conocerlos mejor. Estamos incorporando herramientas como el CRM Salesforce, por ejemplo, que también te permite obtener una ficha 360 del cliente. Para trabajarlos desde una visión más global. Y permanentemente estamos en un proyecto de enriquecimiento de la base de datos. Calculo que las colegas también deben estar enfocados en ese tipo de avances y proyectos. Porque realmente hoy la diferencia va a estar en el conocimiento que uno tenga del cliente. De acuerdo. Seguros por uso. Parece algo muy lejano, pero las cosas se van precipitando. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están estudiando? ¿Qué posibilidades tiene que implementarse aquí? ¿Sos seguros que, por ejemplo, en el caso de un automóvil, se cotizan de acuerdo a su utilización real? ¿Verdad? Por ejemplo, yo pagaría muy poco. Porque tengo un auto viejo que tiene 30.000 kilómetros. No pagaría nada. ¿Cómo lo están viendo ese proceso? Yo creo que es un proceso inevitable, digamos. Que tenemos que todos saber que eso es algo que se viene. Los consumidores ya hay ejemplos en el mundo de seguros por uso de automóviles y de otras... De celulares, por ejemplo. Es un trabajo que requiere mucho de tecnología aplicada. Por eso he hablado de transformación interna, de manejo de datos con inteligencia artificial, de manejo de mucha información. Sí. Pero es algo que el consumidor, indefectiblemente, va a reclamar y va a ir por ese camino. Y nosotros, como compañía, tenemos que tener eso en nuestro portafolio de negocios. Eso es a través de telemática. Es decir, una cosa es... Hay dos partes de seguro por uso. Otro es cuándo lo utilizo y el otro es cómo lo utilizo. Son dos patas que tienen el mismo tipo de seguro. Uno es si lo utilizo un día, si no lo utilizo. Y al que se apunta más con telemática es ya cómo utilizo, cómo freno, a qué velocidad voy, cómo manejo. Creo que la primera parte va a ser esta de por tiempo y la segunda parte ya va a tener más datos de cómo conduzco. Así que es algo inevitable en el cual nos tenemos que preparar con mucha tecnología adentro y muchos datos desde adentro para poder tarifar y estar competitivo porque, como se ve acá, todos estamos atrás de lo mismo, digamos. Así que quien lo haga de una manera más rápida y más correcta para el consumidor va a ser, digamos, el que más ventaja tenga. Está claro. Bueno, nos vamos a otro corte. Y cuando venimos les quiero preguntar a todos, les queremos preguntar si la compañía está vendiendo o va a vender online determinados productos y en ese caso cuál sería el papel del productor o dónde queda o en qué momento lo involucran. No, lo dejo pendiente después del corte. Ya volvemos. Gracias. 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 Nosotros somos de acá, como vos, y ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, los mismos valores. Por eso creemos que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Nativa Seguros. Impulsamos tus valores. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar, para tu auto y para los que más querés, un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acercate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los centrarrianos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bajala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur. Siniestros, denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguro, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pulo Económico. Estamos conversando sobre marketing de seguros con los gerentes de marketing de la segunda, de Mercantil Andina y de Meridional. Les había dejado pendiente la pregunta de cómo estaban vendiendo, o si van a vender online, los determinados tipos de productos. Me imagino que líneas personales. Y cuál es la relación con el productor, que ese es un tema importante. Y todos nuestros principales seguidores del programa son productores. Así que para contestarles a ellos. Particularmente la segunda, esta semana, está lanzando, después de mucho trabajo, un sitio e-commerce para la venta de seguros de automóviles. La idea es escalarlo después a seguros del hogar y accidentes personales. En ese sitio, si bien sabemos que nosotros tenemos que abordar el mercado que quiere comprar online, como un poco dije antes, la idea siempre es seguir acompañando y que nos acompañen los productores. Por eso, dentro del proceso de compra, que tratamos que sea sencillo y fácil y ágil, la persona puede elegir una agencia para que después le brinde el servicio, si así lo prefiere, o también puede vincularse con nosotros a través de los canales online. En concreto, el asegurado elige, por ejemplo, el canal online, pero ese asegurado antes era de un productor, quizás. Puede pasar que mi productor, que yo me dijo, y mi productor Rubén, que está mirando el programa, diga, pero ¿cómo? Ahora eligió la compra online y entonces se me esfumó la comisión. ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros, particularmente, el modelo que proponemos es de seguir compartiendo la comisión al productor. No es la comisión al 100%. De todos modos, nosotros ahora en esta etapa estamos en una etapa inicial de lanzamiento en Cava y GBA, donde sabemos que es el mercado más adecuado para lanzar este tipo de herramientas. Después, sí, ir extendiéndolo en localidades de mayor cantidad de habitantes del resto del país, pero la filosofía es vamos con el productor. Incorporar al productor a esa venta online. Exactamente. ¿Ustedes, Andrés? Bueno, nosotros tenemos oferta, digamos hoy, el cliente quiere tener acceso directo y poder comprar la única analidad, es vender a través directo de la compañía o a través de productores. Nosotros tenemos una oferta hoy en nuestra web, se puede comunicar, la venta es a través de call, como son todos los, la venta online, por lo menos en seguros de autos hoy, puede contratar combinado familiar. En el caso que sea a través de un productor o que esté vinculado a un productor, se respeta el productor que traía. Lo que cambia es cómo se comunica en directo con la compañía, y esto se va hablando con el productor. De hecho, todos los fuertes de venta online son productores. Es un público, el que no es cliente de la compañía, ya es un público que hay que captarlo con una transformación de atención post-venta también, porque es un público de alta rotación. Quien compra online no tiene alta rotación y poca fidelidad. Y nosotros trabajamos sobre todo... Es que eso es lo que da el productor. Yo soy pro-productor, ¿no? Exacto. Se habrán dado cuenta, pero la fidelidad claramente la da el productor. Por eso nosotros lo que trabajamos... Tienen fidelidad con una persona, no solo con una... En realidad quiere tener a alguien que sepa que le va a solucionar, y nosotros hemos creado herramientas, el MA móvil, que es una aplicación en la cual tiene muchas funcionalidades para el asegurado, puede bajar su certificado de cobertura, tenerlo en el celular para capital que acepta un certificado digital hoy, para circular, puede bajar su copia de póliza. Toda comunicación que realiza el asegurado a través de la web, de la aplicación de él, va un mensaje al productor de qué es lo que el asegurado solicitó o pidió. Lanzamos el mes pasado PAS Móvil, que es la aplicación para productores, que tiene la misma funcionalidad que tiene nuestra página web. Es decir, todas las tareas que el productor hace a través de Sigma, que es la página web de Mercantil, la tiene hoy en su celular. Y estamos trabajando en una campaña fuerte para que la póliza digital también trabaje directo con el cliente de manera digital y evitemos el papel. Todas estas herramientas y todo lo digital está en apoyatura para el productor. Pero es cierto que hoy, en los tiempos que corren, tenés que tener algo disponible que el cliente ha que ir a contactarte en directo. De hecho, se comunican en directo muchos asegurados que tienen productores, pero respetando al productor. Carlos Gil, porque nos queda poquito tiempo, a ver si tienen la experiencia de ustedes. Mira, yo hablaba de la simplicidad y la simplicidad en el acceso es muy importante. Por lo tanto, tenemos que estar donde el cliente nos quiere encontrar. Y la verdad es que ponerle el título de venta online, te diría que es un detalle. Lo online o lo digital es un medio para llegar al cliente. Por supuesto que tenemos nuestra plataforma de e-commerce, vendemos a través de las redes sociales, tenemos un chat donde se puede cotizar en línea, pero también creando un ecosistema digital donde se obtiene servicio. Este chat también acepta denuncias de siniestros, de todos los ramos. Con algunas preguntas muy intuitivas uno puede denunciar rápidamente su siniestro. Tenemos el portal para los asegurados para que puedan hacerlo. Por supuesto que los productores tienen sus herramientas. Estamos con algunas iniciativas junto a los productores también para traerlos a este mundo digital. Y en todos los casos tienen respuesta de cómo, digamos, el post-siniestro. Digamos, en caso de siniestro, cómo se hace el seguimiento. Que ese es el talón de Aquiles, creo, que es el momento. La post-venta, digamos. De la post-venta. Bueno, hay herramientas donde el cliente va obteniendo constantemente, periódicamente, sin atosigarlo, claro, el estado de su siniestro, qué tiene que hacer, a dónde tiene que llamarnos o por mail, SMS y demás. Bueno, fantástico. El tema da para charlarlo muchísimo. Seguiremos. Martín Fein, Andrés Cuantín y Carlos Gino, un placer los trenes que hayan estado en el programa. Los esperamos a todos. Les agradecemos. Nos vamos, Raúl. Les agradecemos la compañía. Y nos vemos el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre acá por Metro. Chau.